Por caminos y minares, andando a verte en los tíos. Anda a verte en los tíos, por caminos y minares, andando a verte en los tíos. Anda a verte en los tíos, para hacértelo cantar, en el técnico no venido, para hacértelo cantar, en los tíos. Y te rezaré cantando, en la mañana, yo te rezaré cantando, ahora la más de mi dada, y a verte en los tíos. Andando de Nueva Sevilla, en la mora, yo canto en la rea, toda la pastora. Andando de Nueva Sevilla, en la mora, yo canto en la rea, toda la pastora. Andando de Nueva Sevilla, en la mora, yo canto en la mora, yo canto en la mora, yo canto en la mora. Andando de Nueva Sevilla, en la mora, yo canto en la mora, yo canto en la mora, yo canto en la mora. Y te rezaré cantando, en la mora, yo canto en la mora. ¡Olé!